Pues bienvenidos, bienvenidos a un episodio con el Liverpool Estamos realizando episodios de agente diferente Estamos ya en Champions, ustedes saben de que estamos en Champions en la primera temporada Vamos a revisar quienes están en nuestro grupo Tenemos al Young Boys, Club Bruja y lo que es el Galatasaray En fase de grupo, temporada número 1 USL Con Neymar y Ronaldinho, ahí están los dos Darwin, yo digo de que vamos a darle oportunidad a Neymar como centro delantero A ver como nos sale con Ronaldo el brasileño Así que estamos en una jornada de Champions League Uff, me gusta esta camiseta, sería con esto Espectacular la pelota de esto y vamos de una mi gente Así que pónganse muy cómodos porque van a ver cosas espectaculares Todos los episodios que estamos realizando acá pues se queda como historia Hay muchos episodios en el canal Aquí tenemos a Ronaldo, Salah, tenemos un gran equipazo Ahí está, vamos a darle Vamos crack, aquí tenemos este crack Mohamed Salah, Ronaldo el brasileño Uy 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 Bueno, un Galatasaray con Icardi viene con todo No hombre, está muy difícil gente, está muy difícil jugar Aquí tenemos a Neymar, no sé qué le pasó a Neymar gente Que ya no juega más, pero bien, ni modo Venga Uff No hombre, a ver, qué van a marcar Falta Mmm, era mano Ok, ahí estamos, lo aceptamos porque No queremos polémica en este partido Uff Qué golazo gente Pero qué hermoso gol chicos No hombre Nos están marcando el primer tanto así que tenemos que ganar gente Ahí sí que toca un desafío Venga Uff Esos dos brasileños no se combinan juntos Estamos en casa yo digo de que es una vergüenza si Venga Uh, buenísima Uh, vamos a Ronaldo No hombre, eso es falta Necesitamos gol gente Buenísima Uff No hombre, Ronaldo Uh, qué buenísimo Qué buenísimo Crack Qué buenísimo Ay, ay, ay Qué gran atajada gente Espectacular Miren No hombre Qué buenísima Vamos crack Ey Uy, uy, uy Está muy difícil No hombre, cómo lo dejamos abierto La cancha No hombre, miren Llamamos al segundo defensa A ver si Uh, qué buena combinación entre estos dos Qué buena combinación No hombre, espectacular Estamos sufriendo gente Está muy difícil El colegiado correctamente indica Corner Uff Este podría ser el balón Qué gran salvada No hombre, uh, espectacular Lo del portero No tiene sentido Miren cómo lo ataca No hombre, uh Buenísimo Vamos a intentar sacar esto Con un contragolpe Espectacular ese balón Vamos Uh, vamos Neymar y Ronaldo A por el contragolpe A por el contragolpe Gente No hombre, Neymar ya no tiene Uh, buena Ronaldo Pff No se puede fallar esto gente Miren No hombre Uff No hombre No hay chance gente Miren Terminé el primer tiempo Estamos dominando el partido Pero sin sentido Miren Ahí está Tiro a puerta Cuatro No hombre Vamos a tratar la forma de jugar Y ya A ver si logramos gente A ver si logramos Bueno Esperando hacer un contragolpe Porque Galatasaray Intenta dominar La pelot Uh, bueno Bueno Se arriesgó con esa entrada Pero le salió bien Bueno Vamos Eso es lo malo gente Miren Esa falta Esa falta les va a dar Un libre directo Primer jugador de refresco Desincorpora al partido Venga No, estamos en Champions Gente Yo digo de que Deberíamos ganar Uh, vamos Ronaldo Estamos afuera del lugar No puede ser No hombre No, que hace Nilmar gente No hombre Eso es lo malo chicos Miren Vamos Neymar Uh, buenísimo No hombre Como puedo jugar así gente Miren Buenísimo Vamos crack Necesita un buen centro No hombre Uy, uy, uy Necesitamos por lo menos Un empate gente Yo digo de que Empezar con cero puntos No es bueno En la zona de Champions Gente Miren Están fuera del lugar Ya Vamos de una Es que No hombre Estamos dominando el partido Pero Como que Le falta mucho A mis delanteros Miren Buu, buu Momonuimor Saca el Magio Krok Ay, uy Estamos sufriendo gente Estamos sufriendo Subimos nuestro portero A ver como nos va Ahí vamos Nuestro portero Vamos a la Ay, ay, ay A ver Que van a marcar No hombre Falta Ahí está Vamos Núñez No hombre Como podemos Final de infarto Final de infarto Otra vez el portero Gente Ahí está Son dos veces Vamos No hombre No hombre No hombre No hombre Nada gente Nos vemos en la próxima Hubo un partidazo Chicos Pero ni modo No hemos ganado Nos vemos en la próxima